El Día Enquanto Que nos conocimos Que hablé de amores en una fiesta rumbosa Te miraba tan bonita Muy elegante, simpática y buena moza Conversamos tanto y tanto Y nos dimos palabras tan cariñosas Y ahí nos enamoramos Y en poco tiempo te convertiste en mi esposa Mantuvimos un hogar donde vivías orgullosa Pero como nunca falta, la persona te envidiosa Te quisieron confundir una cosa con la otra Yo creo que ya has comprendido Que medio no es morocota No te caigas la mentira Que todavía no está chocha Mira que desagradable la persona mentirosa No te caigas la mentira Vivimos en un jardín Por muchos años entre claveles y rosas Pero se fue marchitando Ese jardín de manera misteriosa Vivimos en un jardín Por muchos años entre claveles y rosas Pero se fue marchitando Ese jardín de manera misteriosa Yo me puse parrandero Tú te pusiste celosa No parabas en la casa No me atendías en la ropa Mirando esta situación Me tocó que buscar otra Lo desprecio que me hacías Yo lo sentía en carne propia Ahora dicen que soy malo Me cargas de boca en boca Pero para mi concepto Lo que no sirve es de voluntad Gracias por ver el video